Vamos para arriba y queremos eso, no queremos ponernos el límite es el cielo, el límite es el cielo, vamos a luchar por todo. Carlos, ¿cómo interpretar ese, tal vez ese anhelo, esa garra de ser águilas? Y no, porque la gente tal vez los llama agrandados, que los de la heredera no son muy agrandados, pero ¿cómo interpretar esas ganas de ustedes de crecer y no que no sea agrandamiento? Es que la ambición no es mala, somos ambiciosos, sí, en un buen sentido, nosotros odiamos la mediocridad, creemos que estamos preparados, que somos capaces de dar más y creemos que si algo es nuestro nadie nos lo va a arrebatar, creemos que tenemos que luchar por lo nuestro y jugamos y dejamos las cosas en la cancha, en la administración, en las reuniones, en los partidos, en el estadio, en todo lo que hacemos, lo hacemos con excelencia, porque creemos que eso es lo que merecemos. Don Carlos, ¿ya hay algunos jugadores fichados del herediano para la próxima temporada? La afición ya empieza a preguntar quién viene, cómo está la cosa, ¿qué nos puede ir adelantando un poco? Les puedo decir a la afición que no se preocupen por lo que vienen, que vivan el hoy y que celebren, que esto ha sido de riñones, que esto ha sido de mucha gente que no creyó en nosotros, que nos dijeron que entramos por la puerta pequeña, por la ventana, que nos iba a eliminar San Carlos, que nos iba a dejar afuera Pérez Celedón, que nos iba a sacar Zaprisa, que nos iba a sacar la liga, que aquí nos iban a golear, que ya cuando empatamos en Heredia, ya el campeonato se había terminado y nosotros estábamos para demostrar de qué estamos hechos, y estamos hechos de sueños. Don Juan Carlos, ¿le inquieta el tema de Orlando Galo, que siempre se sigue eso manteniendo en el ambiente? ¿Puede dar fe que es jugador de Alajuelense y no vendrá la heredia? A mí no me inquieta el tema de Orlando Galo, que le inquiete a terceros, por estar en otras cosas, no son campeones, nosotros estábamos en lo nuestro, y cada vez que nos preguntaban, ¿qué es Orlando Galo?, ¿qué es el entrenador?, 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 la respuesta siempre fue, estamos enfocados en lo que es, ¿qué es esto?, lo importante, no lo urgente. ¿Hoy cuánto representa para ustedes que les expulsan a Jafet?, ¿pero qué otro técnico que Orlando? Bueno, eso se llama trabajo, eso se llama trabajo, para eso estábamos preparados, la gente estábamos nosotros en el palco y la gente que estaba a la par de esa prisa decían, es que no les va a hacer nada, ahí está Hernán Medford, y precisamente de eso se trata, tenemos un cuerpo técnico de lujo, tenemos un equipo administrativo.